...con el conflicto en Colombia. Entonces, Francisco, no solamente es laudato si, no solamente es ejemplaridad en el ejercicio del poder, porque es uno de los cinco personas más influyentes del planeta que vive en condiciones absolutamente humildes. Y esa coherencia es la que le da popularidad, más allá de la multitud que significa la congregación católica cristiana, y es la que le da autoridad para poder trabajar con el núcleo duro del consenso mundial por la paz, que lucha contra el consenso de la guerra, que son justamente quienes están aquí presentes, referentes de las principales religiones. En ese núcleo se apoyó Francisco para tratar de ir generando la cultura del encuentro. Recuerden cuando se pararon los primeros bombardeos en Siria, en el año 2013, recuerden la jornada de oración interreligiosa, fue la primera acción ecuménica interreligiosa para tratar de convocar a las demás religiones en la práctica a caminar en común para defender la vida, la libertad, la dignidad y el planeta. Entonces, nosotros no podemos estar especulando con la posibilidad de que pueda haber una guerra. Ya estamos en guerra. El señor Trump acaba de hacer una declaración de guerra cuando desconoce los acuerdos de la cumbre de París y cuando pone a un alto gerente de ExxonMobil al frente de su gabinete. Es una guerra contra el planeta Tierra. Es una guerra que pretende profundizar el problema del calentamiento global, el problema del efecto invernadero y que va a tener en 20, en 30 años consecuencias tremendas para la humanidad. O sea, no es solamente la guerra en términos bélicos, es también la guerra contra la naturaleza. Y este complejo militar industrial quiere dar la guerra en esos dos planos. Porque la única manera que ellos conciben de desarrollar sus economías es mediante el uso de la energía basada en hidrocarburos y mediante el bombardeo sistemático inventando cuentos chinos, perdón por los chinos, inventando cuentos, para tratar de convencer a la sociedad mundial de que hay que hacer guerras. Y Francisco lo está impidiendo. Y Francisco está denunciando esto. Y lo hace junto con los protestantes. Y lo hace junto con los musulmanes. Y lo hace junto con los demás pueblos, todo lo que puede. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro deber? Poder armar muchas redes y rápidamente. Redes, redes prácticas. Redes de defensa del planeta. Redes de defensa de la casa común. Redes que se enfrenten a cualquier tipo de guerra. Redes que desenmascaren cuentos cuando nos quiera contar la cadena Fox cuentos acerca de supuestas armas químicas que tiene no sé quién. Porque lo que van a tratar de hacer es esto. Van a tratar de fabricar cuentos porque sin consenso no pueden atacar. En las sociedades modernas, globalizadas, intercomunicadas, los imperios si no tienen consenso no pueden atacar. Por eso las guerras modernas son 90% propaganda y 10% físicas. Ahora en ese 90% propaganda hay una lucha simbólica donde si las religiones se unen por el valor histórico, simbólico y porque son la última frontera de la civilización, si las religiones se unen, si logran romper el cerco que le imponen las cadenas informativas financiadas por los bancos que lavan dinero del tráfico de armas, si se logra hacer esto, claramente estamos impidiendo el desarrollo de una guerra. Porque desde el punto de vista físico... ... ... ...